Diccionario. Arroba diccionario. Ambiguamente, es un adverbio que describe la manera en que algo se expresa o se realiza de forma ambigua, es decir, de tal modo que permite más de una interpretación o genera incertidumbre sobre su verdadero significado. Cuando algo se hace o se dice, ambiguamente, no se deja claro un punto de vista, intención o mensaje específico, lo que puede llevar a confusiones o malentendidos. Este término se aplica cuando la información no es precisa o cuando se mantiene deliberadamente vaga para dejar espacio a diferentes lecturas o interpretaciones.